Bienvenidos al tag de GTA Online Por si no lo sabéis, Dani14hack me retó a mí y a unos cuantos más youtubers hace unas cuantas semanas a realizar el tag de GTA Online Y diréis, ¿pero qué es el tag de GTA Online? Simplemente es dar nuestro punto de vista acerca de diferentes aspectos del juego Como por ejemplo, cuál es mi propiedad favorita, mi vehículo favorito y otras cosas más Entonces gente, en este vídeo vamos a dar mi opinión acerca de todos estos aspectos que nos ha retado el buen Dani Creo de verdad que es una buena iniciativa conocer el punto de vista de muchos youtubers porque seguramente ninguno coincidamos en todo y bueno, pues creo que tenéis argumentos para utilizar vosotros también en el juego Así que nada gente, lo dicho, poneos cómodos porque empezamos Vamos a empezar, como no, hablando de cuál es mi propiedad favorita Yo actualmente creo que la mejor propiedad y por eso es mi favorita es el salón recreativo Y os explico por qué Porque es la única propiedad que tiene diferentes usos Es la única propiedad que nos da tantos beneficios ¿Y cuáles son estos beneficios? Pues simplemente nos permite hacer el golpe al casino Que ya sabéis que el golpe al casino introdujo un cambio bastante brutal en el juego Si jugabais a GTA Online antes de que estuviese el golpe al casino lo sabréis Y también porque, y creo que esto es lo más importante Nos introdujo el terminal maestro Y el terminal maestro ya sabéis que es un ordenador que nos permite controlar todos nuestros negocios Desde un mismo sitio, que este sitio es el salón recreativo Pues bien, si sois veteranos de GTA Online sabréis que esto antes no existía Y que para controlar nuestros negocios teníamos que admirarlos con el Terrorbyte Pero no nos permitía controlar todo, simplemente iniciar misiones O bien teníamos que ir al negocio a ver cómo estaba de producción Esto lo que hacía es que perdiésemos mucho tiempo desplazándonos entre punto y punto del mapa Así que yo creo que por estos motivos mi propiedad favorita sin ninguna duda es el salón recreativo Porque considero, como he dicho, que es la única propiedad que tiene diversidad de funciones Y para mí es la mejor Vehículo favorito La verdad que esta parte del tag es una cosa que me ha costado bastante Pero yo creo que me decantaría sin contar gente Ya sabéis que ahora mismo no estoy muy puesto en lo que viene siendo cuál es el vehículo más rápido Cuál es el que más aceleración tiene y demás Pero simplemente por gusto personal y por tuneo A mí me encanta el Osiris Y la verdad que es un vehículo que le tengo mucho cariño Me encanta como está tuneado Y además antes de que saliese la Oppressor MK2 Era el único vehículo que yo utilizaba para desplazarme por el mapa de GT Online Así que le guardo mucho cariño Y por eso diría que es el Osiris Moto favorita Esta también me ha costado bastante Pero yo diría que con diferencia Aunque no la he utilizado mucho Es la Oppressor normal Me parece de lejos la moto más divertida Aunque sí que es verdad que para desplazarte quizás no sea lo mejor Si está la Oppressor MK2 pues se utiliza esa Pero la Oppressor normal me parece muy muy divertida Y por eso me decantaría por ella Nos permite surcar el mapa de los santos de una forma bastante divertida Yo creo que si la habéis utilizado coincidiréis conmigo Arma favorita Yo creo que aquí estaremos muchos de acuerdo Para mí la mejor arma actualmente del juego Si no me equivoco Creo que es la carabina especial y la carabina normal Creo que la especial está un poco por encima de la normal Por eso yo es un arma que utilizo siempre Creo que no me equivoco si digo que es la que mejor prestaciones tiene Junto con la metralladora de combate Yo creo que son las mejores armas del juego Así que yo creo que sin ninguna duda La mejor arma, la que más me gusta a mí La carabina o la carabina especial Vehículo armado Aquí gente he tenido bastantes dudas Pero creo que me quedo con el Vigilante El Vigilante es un gran vehículo armado Aparte de que tiene ese turbo que nos permite ir más rápido por el mapa de los santos Yo creo que lo añadiría en el top de que es el mejor Porque nos permite un valor añadido Que es utilizarlo si no me equivoco En las misiones y en los golpes Y ya sabéis por ejemplo Para el golpe del fin del mundo En infinidad de misiones Este vehículo es muy útil Gente así que para mí Sin ninguna duda Yo creo que estaba entre el Kuruma y este Yo creo que el Vigilante Por esto que he dicho Se lo merece más que otro En cuanto a mi aeronave favorita Yo creo que diría que es A ver ya sabéis que yo no soy un experto en aeronaves De hecho no las utilizo demasiado Pero yo creo que para mí Diría que es el Akula ¿Por qué? Porque es el único vehículo Es el único helicóptero Si no me equivoco Que tiene el modo furtivo El modo furtivo es muy útil Por ejemplo Cuando estáis haciendo misiones de mercancía especial Porque ponéis el modo furtivo Y esas cajas desaparecen del mapa Haciendo invisible a toda la sesión De que vosotros estáis haciendo esa actividad Así que creo que bueno Dejando al lado un poco Con la manejabilidad del vehículo Y demás Y la potencia de fuego Que seguramente haya aeronaves Mucho más potentes Yo me quedaría con el Akula Por ese valor añadido Que da el modo furtivo En cuanto al negocio favorito Aquí también me ha costado bastante De decir Pero me quedo sin ninguna duda Con el Bunker Creo que es el mejor negocio Sin ninguna duda Creo que es el que más dinero da Con diferencia Y el que más gente puede utilizar Por norma general Creo que es el que más se adapta A todos los estilos de juego Y el que sin ninguna duda Se puede vender Infinidad de veces Sin tener que por ejemplo Jugarlo tanto Como las cajas Como la importación y exportación De hecho El Bunker Yo creo que es el que más beneficios tengo Sin ninguna duda Por eso me quedaría con él Por la facilidad de uso Porque podéis utilizarlo Tanto en estrategias pasivas Como cuando estéis jugando Y creo que viene muy bien También para jugadores solitarios Porque se puede vender De una forma muy fácil Cosa que por ejemplo El club de moteros No es tanto así Gente Bunker Sin ninguna duda Mi negocio favorito Yo creo que aquí Compartiremos muchos La opinión El Bunker Sin ninguna duda En cuanto a modos adversarios Gente Yo ya sabéis Que no soy muy fan De jugar estos modos La verdad Que no me gustan demasiado Pero sí que tengo que admitir Que son muy divertidos Cuando los jugamos Con amigos Y demás Por eso Lo poco que los he probado Yo creo que me quedaría Con el modo adversario Tiempo extra En este caso Me estáis viendo jugar Al tiempo extra Turnos Creo que es un modo adversario Muy divertido Consiste en caer En un determinado número Es decir Como si lanzaras una piedra Pero tú tienes que ir Con tu coche Caer en un número Y sumar esos puntos Al cabo de diferentes lanzamientos El que más puntos Hayas realizado Pues es el equipo que gana La verdad Que a mí este modo En lo personal Me gusta mucho Seguramente Haya otros más divertidos Que no haya probado Pero este que lo he jugado Y lo he jugado bastante Me quedaría con él Sin ninguna duda Y aquí gente Pasamos a la parte Más interesante Diría yo Del vídeo Y es Que tres cosas Eliminaría yo Del juego Bueno Yo creo que aquí Coincidiremos bastantes Primero Cañón orbital El cañón orbital Yo lo eliminaría Pero vamos Mañana lo eliminaría Si pudiese No me gusta nada Creo que es un añadido Al juego Que no tiene ningún uso Y simplemente es que No sé por qué lo añadieron No lo sé La verdad No me gusta Como digo No me gusta nada Creo que le da un toque Muy real Y que no hace nada de bien A la comunidad Así que Cañón orbital Fuera Por favor Y si estáis viendo el vídeo No lo compréis Por favor Segunda cosa Que yo quitaría Del juego Yo creo que estáis Muy de acuerdo Conmigo Las ventas de moteros De camión de basura Y de los post van De los post de correos Yo creo que esas misiones Cuando estamos vendiendo Nuestros negocios de moteros Son las peores Que nos puede tocar Con diferencia de hechos Si me conocéis Si me habéis visto Los directos Siempre que sale Una misión de estas Madre mía No me gusta nada Tardas mucho tiempo Prefiero que me toque Cualquier misión Que estas dos Yo creo que esto Lo eliminaría Al 100% Y si lo eliminamos Pues los negocios de moteros La verdad Que mejorarían bastante Tercera cosa Y no sé si estaría En lo más acertado Con esto que voy a decir Ahora mismo Pero yo creo Que eliminaría Aunque lo utilizo mucho Y reconozco Que es un vehículo Que yo he utilizado Como el que más Porque ya digo Da una facilidad De desplazamiento Increíble Pero yo creo Que por el mal uso Esto se ve afectado Aunque ya hemos hecho Algún vídeo hablando Sobre el uso De la opresor MK2 Pero yo creo Que para curarnos En salud Yo directamente La eliminaría Gente Yo sé Y soy consciente De que soy una persona Que la utiliza muchísimo De hecho Desde que salió Es la moto Es el vehículo Que más utilizo Pero ya digo Por la facilidad De desplazamiento Y demás Pero yo la eliminaría Actualmente del juego Creo que el juego Era mucho más bonito Cuando nosotros Teníamos nuestros carros Y cuando nosotros Utilizábamos Siempre los coches No con tanto Vehículo aéreo Y demás Si que es verdad Que como digo Da una facilidad De desplazamiento Tremenda Que creo que era necesaria Pero yo cortaría Por lo sano Gente Eliminaría La opresor MK2 Seguro Bien Que tres cosas Añadiría Al juego Gente Primero Sin ninguna duda Me encantan los golpes Añadiría nuevos golpes Pero creo Que unos nuevos golpes Más enfocados En los primeros De Leicester No que tengan Tanto que ver Con el casino Y con el callo perico Y demás Yo unos golpes Como han seguido La trayectoria De los primeros golpes De Leicester El primer DLC Que hubo de golpes Con su historia Un poquito así contada Y demás Con esa esencia Que tienen los primeros golpes Y con la ilusión Que hicieron los primeros golpes Sobre todo Yo metería Yo metería más golpes Gente Me encantan los golpes En el GTA Nos lo pasamos genial Haciendo golpes Nuevos golpes No sé De qué clase De qué tipo Pero yo me gustaría Que si mañana Se anunciase algo En GTA Rockstar anunciara algo Yo creo Que me decantaría Por nuevos golpes Segundo Cosa que añadiría Que se metieran Y controlaran más Los trucos Gente A mí los trucos Ya sabéis Que no los he utilizado nunca No los voy a utilizar No me gustan Me gustaría Que los controlaran al 100% Que penalizaran mucho A la gente que los utiliza Yo sé que quizás Muchos de los que estéis viendo Este vídeo Utilicéis trucos No tengo nada En contra vuestra De verdad Pero no me gustan nada Simplemente los quitaría O que tuviesen más control Sobre ellos Aunque bueno Si tú utilizas trucos Tus motivos tendrás Yo no soy quien Para meterme contigo Pero en lo personal No me gustan los trucos Tercera cosa Que metería Yo creo que esto Se echa mucho En falta En el juego No sé si habéis jugado Al Cyberpunk Seguramente Si habéis jugado En consola Pues no Estéis de acuerdo conmigo Pero me gusta mucho El mundo Y como se siente Ese mundo En el juego ¿Qué quiero decir con esto? Tú entras a la ciudad De Night City Y parece Eso Un mundo Que está muy vivo Cuando estás en GTA Apenas hay gente O por lo menos Cuando juegas al online Apenas hay gente O hay muy poca No sientes Esa sensación De viveza Que te da el mundo Si que es verdad Que es un juego de 2013 Lo entiendo Pero añadiría Muchas más personas Por los santos Muchas más situaciones Que se pueden dar Como por ejemplo Como he dicho El Cyberpunk O el mismo Red Dead Es un ejemplo De lo que es tener Un mundo vivo Que cuando estés andando Por ahí Aparezcan eventos Y aparezca Infinidad de gente Haciendo cosas En definitiva Que cuando estés jugando Te dé una sensación De inmersión absoluta Y que la ciudad Está muy viva Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo Del tag De GT Online Espero que os haya gustado Seguramente compartáis Muchos aspectos Con lo que he dicho Y seguramente Vosotros no tantos Pero bueno Creo que no está de más Dar mi punto de vista Acerca de GT Online Y creo que podéis sacar Vuestras propias conclusiones Y utilizarlo En vuestro beneficio No voy a retar a nadie Porque creo que ya Más o menos Se ha retado A todo el mundo Pero tú Si eres youtuber Que está detrás de la pantalla Y estás viendo Este vídeo Siéntete libre De sentirte retado Y hacer tu tag De GT Online Creo que es una herramienta Muy bonita Para unir más a la comunidad Así que Si eres youtuber Y estás ahí detrás O no eres youtuber Pero quieres hacer tu tag Adelante Los que no queréis Hacer un vídeo Por favor Dejarlo en los comentarios Cuáles son vuestras Propiedades favoritas Vehículos Motos Y demás Y así Seguramente Sacaremos muchas conclusiones Positivas sobre el juego Así que como digo gente Espero que os haya gustado el vídeo Por favor Déjame un like Suscríbete Si no lo estás aún Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete!